El diálogo entre tres de cuatro concesionarios del Metropolitano está paralizado, congelado. Roberto Vélez es vocero de estos tres de cuatro concesionarios del Metropolitano y está con nosotros esta noche. ¿Cómo está, señor Vélez? Muy buenas noches, bienvenido. A ver, ¿por qué se ha paralizado el diálogo cuando lo que parecía existir es un cierto enrumbamiento, ya que apareció una federación de gremios transportistas diciéndoles ofrezco 10 mil buses, no paren por favor, es más o menos lo que parecía advertirse, pero ¿qué ocurrió? Bueno, esto es una historia que ya tiene mucho tiempo. Primeramente hay que mencionar que la administración de la ATU, la ATU ya tiene cinco años de existencia y en estos cinco años, de acuerdo con la norma, debió tener únicamente un director ejecutivo, un presidente. Lamentablemente han habido cuatro presidentes y con cada administración, digamos, que llega, cambian a los gerentes y en este caso un contrato que tiene varios años, se ha tratado de llevar a las mesas de diálogo, que son reuniones frecuentes que se tienen entre las partes, se han estado viniendo y explicando los problemas del Metropolitano. Incluso hubo, con la gestión anterior, conversaciones para realizar una adenda que se vino abajo porque designaron, bueno, encargaron ahora a una nueva presidenta. Entonces, es empezar de nuevo cada cierto tiempo. Qué tedio, ¿eh? Y con esta administración, en el mes de junio se presentó un informe dentro del cual se explicó que los costos operativos están por encima de un 24% a los ingresos, lo cual hace inviable continuar con la prestación del servicio. Esta situación ya tiene aproximadamente mes y medio y cuando los operadores mencionaron que, si es que no había una respuesta, se iba a suspender el servicio, es que ocurrieron dos mesas técnicas con la presidencia de la... Pero parecía que ahí iba a encontrarse una solución. Exactamente. Entonces... Hubo una primera mesa en la cual únicamente sirvió para que los operadores puedan exponer propuestas de salida, propuestas de solución al problema que existe. Simplemente la ATU tomó notas, suscribió un acta y dijeron que lo iban a evaluar. No, no, llame, nosotros te llamamos, algo así. Bueno, que lo iban a evaluar y que para eso la siguiente semana iba a haber una nueva reunión. ¿La siguiente semana? Sí, que fue... Ustedes están diciendo que en agosto ya no dan más. Sí, bueno, las reuniones las convocan semanalmente y el día... Pero no es una agenda, perdóneme, no es una agenda rutinaria, no es que, oye, vamos a ver qué tal, cómo le va la cosa, nos vemos acá siete, ocho días. No, están por paralizar, tienen que ser reuniones más urgentes. La sorpresa de los operadores justamente ha sido esa. Esa fue la sorpresa, pero yo también estoy sorprendido. Exactamente. Y en una segunda mesa la respuesta fue que tenían que seguir evaluando porque tenían que buscar más información que estaba en los archivos o que tenía que responder la Procuraduría. Pero, a ver, a ver, hay varias cosas del contrato y sus adendas múltiples que no se han respetado y eso ha ido en desmedro de los concesionarios, entiendo yo. Primero, la exclusividad con respecto a las rutas, que eso los ha perjudicado horrores porque el Estado no es capaz de sacar a los informales que compiten con ustedes, ¿no? Uno, tienen dateros, jaladores, etcétera, etcétera, y se llevan a, digamos, a los pasajeros que ustedes deberían trasladar. Lo otro son los buses que ya están viejitos, ya están viejitos los buses. Lo otro es el camino que ha quedado inconcluso para el norte, que entiendo que hay un desperfecto tonto, que es que la estación no coincide con el bus, entonces no puedes salir, no puedes pisar, no encaja. O sea, es un desmadre, oiga. Sí, bueno, son los incumplimientos que se han dado desde el origen del contrato. Esto viene desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, compró transporte. Sí, claro, claro. A tu heredó este contrato y lo que ha ocurrido es que han sucedido una serie de procesos arbitrales que han llegado a pagar indemnizaciones a favor de los operadores. Y eso es justamente lo que ha hecho que este, digamos, proceso continúe. Sin embargo, lo que están pidiendo los operadores no es un aumento de tarifa. Lo que están pidiendo es que estos incumplimientos puedan reducirse a un nivel que los costos bajen, porque estos incumplimientos son justamente los que producen un aumento en los costos operativos. ¿Por qué? O sea, no ganan ustedes. Bueno, en este momento, digamos que no estamos hablando de recuperar inversión, se está hablando de que no da para la operación y el mantenimiento. Solo la operación. Así es. O sea, ni siquiera es que ganen algo que también sería justo. Exacto. Porque la operación en sí misma no se puede costear. Eso es lo que se está cuestionando ahora, ¿no? Que los ingresos no dan para mantener el sistema, porque esto es un contrato autofinanciado. Sí, 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 sí. De las tarifas sale para el mantenimiento. Claro. Cuando uno dice la palabra subsidio a varios, se les... Aquí, aquí... Para los pelos. Pero en todo el mundo, en ciudades del mundo, el transporte público es subsidio. Exactamente. Así es. Los operadores no están pidiendo subsidio, ni tampoco están pidiendo aumento de tarifas. Lo único que están pidiendo es que cumplan con, digamos, resolver los múltiples incumplimientos que han habido en el contrato. Claro, eso es terrible. ATU ha respondido después del congelamiento de los diálogos entre los concesionarios y esta autoridad de transporte. Y, básicamente, dicen, expresa su sorpresa, ATU, ante actitud intransigente, y la decisión de tres de cuatro concesionarios de buses del Metropolitano de suspender el diálogo en las mesas de trabajo. Hay que garantizar la operatividad, dice, y mejora del servicio. Esta autoridad es plenamente consciente de los desafíos que enfrenta el Metropolitano y está decidida a encontrar soluciones dentro del marco de los contratos de concesión y la normativa vigente con el objetivo de abordar una problemática que persiste, justo lo estábamos comentando, desde hace más de 14 años. No obstante, ATU no cederá a presiones que comprometan recursos del Estado o que podrían afectar los resultados de los procesos judiciales y o arbitrales. ¿Qué tiene usted que decir de esto? Bueno, primeramente, consideramos que es un comunicado engañoso para la población y para el usuario. Un poco duro, ¿no? En ningún momento nosotros hemos cuestionado la institucionalidad de la Autoridad de Transporte Urbano. Como he escuchado que algunos voceros de la Autoridad lo han comentado. Los operadores respetan profundamente la institucionalidad. Lo que están criticando es la gestión. Y no la gestión tampoco de la presidenta. Es la gestión de administración que está por abajo de ella. Dígame un ejemplo. Bueno, un ejemplo. Digamos, son los técnicos que analizan las fórmulas y los técnicos que son los que presentan los informes a la presidencia de la ATU, que son los mismos técnicos que vienen desde hace años atrás, que han estado en Protransporte, que han estado en la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima y que a través de sus opiniones es que se han producido estos procesos arbitrales que han venido perdiendo. Entonces, estas opiniones, ya las conocemos, son opiniones que se han dado antes, que han llevado a procesos arbitrales que lo único que han hecho es que el Estado pierda todos los arbitrajes. ¿Todos? Todos los arbitrajes. Es más, le pongo un ejemplo. Hubo un arbitraje de la ATU por 24 mil soles contra un operador. ¿Y por qué? Y el laudo por una deuda, una supuesta obligación. Y el laudo determinó que el concedente debía pagar 24 millones. Imagínense. No, no, no. Esto es... Entonces, la situación es tan crítica que la ATU lo que comentó es que para resolver el problema existente en el Metropolitano debía hacerse una adenda. Y para ello presentaron un proyecto de decreto de urgencia para que los plazos de una adenda que nosotros conocemos que son plazos que pueden durar tres años, lo cual, digamos, no le daría al sistema para poder sobrevivir, puedan ser recortados. O sea, ese decreto de urgencia es simplemente para recortar plazos y poder hacer una adenda en un fast track. No, no, a ver, pero hay una parte del comunicado que justo me salté al momento de la lectura porque quería su reacción de ese segundo párrafo, pero en el tercer párrafo dice las mesas técnicas y operativas organizadas por ATU se han realizado con total apertura y seriedad. Las posiciones discrepantes no descalifican la capacidad técnica y legal de los funcionarios ni justifican la falta de respeto. A ver, ahora me lo va a explicar usted. Especialmente cuando se acordó continuar con la reunión el viernes 2 de agosto. Mucho tiempo, pues es. Sin embargo, después de esa reunión, tres operadores de buses desestimaron ello en un comunicado reciente. ¿Qué es esto de falta de respeto? Bueno, en realidad no existe ninguna falta de respeto. En el comunicado se está comentando que hay falta de interés por parte de la ATU. Y decir eso no creo que sea una falta de respeto. Cuando se ha llegado al final de la reunión, en la que no se tuvo ninguna solución, se pretendió que se firme un acta en la cual básicamente lo que decía es que se iba a seguir evaluando. Y los operadores ya no están para seguir evaluando, están para soluciones concretas. El proyecto de decreto de urgencia que se presentó en esa mesa realmente fue un mamarracho, y lo digo con todas sus palabras. Un mamarracho. Un mamarracho. Es que se pueda elevar este diálogo a el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque finalmente el ministro es quien tiene que refrendar el decreto de urgencia. Y ATU además orgánicamente depende de ese sector. Exacto. Y no es ATU quien refrenda el decreto de urgencia. No, no, no. Lo hace el MTC. Esta semana estuvo Paola Lazarte, que justamente fue ministra de Transportes y Comunicaciones, y ella planteaba una solución. La escuchamos y la comentamos. Se necesita, sí, un oxígeno por un corto plazo, pero después se tiene que ver una solución estructural, y esa es renegociar los contratos. Porque la situación que origina todo este problema prácticamente es rehacer los contratos, es cofinanciar el servicio. ¿Quién tendría que, como dijo Fuad Curia hace un momento, pisar fuerte? La ATU. La ATU es el concedente. Pero tiene que tener el respaldo del MTC. La ATU no hace nada. Tiene que tomar la iniciativa. Bueno, y ahí viene el tema. Es que la ATU necesita una cabeza. Ahora, si bien es cierto, hay una persona reemplazando al presidente de ATU, que fue, por decisión del ministro, retirado del cargo cuando estaba avanzando ya con bastantes temas, precisamente del metropolitano y los corredores complementarios, como ellos mismos han podido manifestar. Entonces, yo creo que tienen que nombrar a una persona que tome decisiones, pero al mismo tiempo creo que es muy importante que haya tenido experiencia en otros países o que se deje ayudar del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la cooperación internacional para poder traer expertos. ¿Puede ser esa una solución, como decía la ex ministra? Sí, efectivamente vemos que la presidenta de la ATU está encargada, no está designada. Además. Entonces, eso tal vez pueda, digamos, quitarle un poco de peso, porque en plena negociación podría pasar cualquier cosa que designen a otra persona o que la designen a ella también. Los operadores no están en contra de eso. Lo que los operadores necesitan es alguien que pueda sostener una negociación para poder justamente llegar a los acuerdos que dice la ex ministra, porque efectivamente... Y que perduren en el tiempo, pues, si no de qué se trata. Exactamente. Pero además se necesita oxígeno, porque... O sea, dinero. Sí. A ver... ¿Cuánto dinero? No es que, como digo, se necesite un subsidio o que un presupuesto. Para operar, como dijo. Lo que se está mencionando es que de los ingresos hay un porcentaje que se ha retirado desde el año 2012, a pesar de que existe un acuerdo de reparación. Entonces, una de las propuestas que se presentan es dejen de retirar ese 4%, déjenlo en el sistema para que de ahí puedan salir para la operación y el mantenimiento. No lo están haciendo. Pero en su evaluación dicen que no, que tienen que seguir revisando. Esto va a terminar en un arbitraje si es que no. Entonces, eso es una situación que puede dar, sin necesidad de utilizar recursos públicos, un oxígeno para negociar una adenda que podría, gracias a un DEU, durar 4 o 5 meses. Roberto Vélez es vocero de los concesionarios del Metropolitano, es un servicio muy importante en Lima que corre franco peligro. Gracias, señor Vélez, por estar aquí. Vamos a hacer la pausa y regresamos con el politólogo Alberto Vergara, a propósito de su coautoría, junto a Rodrigo Barrenechea, de esta publicación llamada Democracia Asaltada, el colapso de la política peruana y una advertencia para América Latina. Momento muy oportuno para hablar con Vergara, ya que el domingo es el mensaje presidencial que habrá. Este es octavo mandamiento en el horario estelar de Canalena. Ya venimos. Gracias.